¡Bien señores! ¡Mira no más que en Cornamenta! ¡Bien fuerte la hora con este claro! ¡Ay Dios mío! ¡Se llama! ¡Invenible! ¡De la batería de los siete canales! ¡Un todo chile hecho! ¡Un todo bien acornado! ¡Ay, ay, ay! ¡Con el lujo, muchachos! ¡A la Baitín! ¡Ay, se salió! ¡Y el Piro Piro! ¡Un todo que va a quichón! ¡Y el sucharro que acaban de ver que no rajan! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver que os vengo a cocinar! ¡Vamos a ver que os vengo a cocinar! ¡Vamos a ver que os vengo a cocinar! ¡Se ha salido bonito! ¡Un glasho muchachos! ¡Ahí está! ¡Viva! 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 venga, venga ¡Ahh! ¡Cinada! ¡Le caigo! ¡Cierra el horito! ¡Cierra el horito! ¡Híjole! Parecía, parecía que ya pero se reventó el corazón y la junta se iba andando Bueno, no se reventó, se sacó